Invitación 2023 Fraternidad Morenada, Flor de Rosas De Subcentral, Cariquina Chico Distrito Chasqui de la Segunda Sección Provincia Camacho Municipio Moco Moco Con fe y devoción a la milagrosa Virgen de las Nieves Pasantes 2023 Señor Severo Calzada Calizaya Y señora Lidia Sillo de Calzada Joven Wilder Ramiro Chinogaray Y señorita Lucero Carmen Chinogaray Saludan a ustedes muy cordialmente Y tienen el agrado de invitarles A ser partícipes de los actos religiosos y folclóricos En honor a la milagrosa Virgen de las Nieves A realizarse los días Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de agosto En la subcentral Cariquina Chico Municipio de Moco Moco de la provincia Camacho Les agradecemos su gentil asistencia Deseando que la Virgen de las Nieves Bendiga su hogar y familia Cariquina Chico Agosto del 2023 Bloques de la Fraternidad Bloque Mayas Bloque Los Kumpas Flor de Rosas Nuestra mega festividad Será junto A la magia de Nuestros artistas nacionales Espectacular Alianza Espectacular Alianza Espectacular Alianza ¿Qué tal la gente? ¿Qué tal la gente? Nuevamente Acá con Osvaldo Sumi Y su internacional Estellos Para invitarte El 5 de agosto del 2023 Estaremos con la morenada Flor de Rosas De subcentral Cariquina Chico Distrito Chasqui De la segunda sección Provincia Camacho En el municipio Mocomó Con fe Mi devoción A la milagrosa Virgen de las Nieves También queremos saludar A los pasantes 2023 El señor Severo Calzada Calizaya La señora Lidia Sillo de Calzada El joven Wilder Ramiro Chino Garay La señorita Lucero Garne Chino Garay Como siempre Grupo de Estéreos Con nuestros temas originales En vivo Vivo Quedan invitados Grupo Internacional Melanie Y las chicas Luz de Amor Hola ¿Qué tal amigos? Les habla Melanie Vocalista de las chicas Luz de Amor Queremos confirmar Nuestra presencia Este sábado 5 de agosto Del 2023 Donde estaremos Junto a la fraternidad Morenada Flor de Rosas De subcentral Charquina Chico Distrito Chasqui De la segunda sección Provincia Camacho Municipio De Mocomoco También saludar A los pasantes Al señor Severo Calzada Calizaya A la señora Lidia Sillo De Calzada Y al joven Wilder Ramiro Chino Garay También a la señorita Lucero Carmen Chino Garay Con mucha fe Y devoción A nuestra Virgencita De las niebres Los esperamos No faltes Grupo sorpresa Sonido Yuli El destellar De la música Universal Todo este evento Estará registrado Con las cámaras De SBR Producciones A todas las personas Que no pudimos Hacer llegar La invitación Lo hacemos extensiva Mediante la presente Agradecemos de antemano Su gentil asistencia Penso Fui que por mi Gané a su fin Pero jamás Me la hizo Ahora lloró Su partida Lamento a mi Hasta el error Seguro está Con otro amor Y en vos De no sufrir Adiós 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 Subtitulado